¡Ustedes, Fernanda Chiglielo! ¡Bravo! ¡Hola, Nacho! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo andás, reina divina? ¿Todo bien? ¡Qué tierno que es! ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, todo bien, excelente, porque es viernes. Y porque, como bien lo anticipaste, tenemos altas sorpresas. Totalmente. Totalmente. Es el festival de la comida israelí y vino Vero la Turca a cocinar con nosotros. Yo ahora te voy a presentar los platos que vamos a hacer y después los vamos a desarrollar. Y obviamente ella, que es la experta, nos va a contar y nos va a enseñar a hacer estos platos. Vamos a hacer unos latques, creo, espero haberlo dicho bien. Y una ensalada de hierbas. Estos son los latques. Ah, sí, lo dije bien. Menos mal. Mirá qué rico se ve esto. Hoy lo vamos a degustar. Yo nunca lo probé. Esa cosita linda. ¿Alguna vez probaste? Sí, sí. Bueno, yo la verdad que no, así que estoy muy, muy ansiosa. Por probar y obviamente por aprender. Como bien siempre destacás, vamos a aprender a hacerlo. Por supuesto. Obviamente. Así que te voy a contar. El latque para comer. El latque. Le da la aire, abrí la boca, le caigan. Acá hoy también me pongo como ustedes. Hasta que la muerte te sorprenda. Ustedes, ¿qué van a comer? Exacto. Mirá, vamos a ir a la listita de ingredientes. Sí. Para los latques, ¿sí? Necesitamos papa rallada, cebolla picada, uno o dos huevos, una o dos cucharadas de harina, sal a gusto, pimienta a gusto y aceite neutro. Mezclé aceite y neutro y aceite. Para la fritura. Acá no hay así como cantidades porque esto es bien a ojo, ¿sí? Vos vas hirviendo porque la papa no puede ser. Viste que a veces viene papa muy aguachenta, papa más seca. Así que eso después Vero lo va a explicar bien. Y aparte porque, a ver, el latque es para hacer 60. O sea, es... Claro. Que dame, dámelo. Quedó un latque, dámelo. Y limpias el plato con el latque. Te lavas los dientes con el latque. Uy, ya quiero probar, chicos. Lo haces por cantidad. Es como decir, viste, haces ravioles. ¿Cuántos ravioles haces? Sí, mirá. Y haces. Hacés. Hacés. Quedan, quedan y siempre sirven, va a ser helada. Esto es antes y ¿sabes para qué es? ¿Para qué es? Mantener la puerta de la heladera con la rodilla. Y comiendo ahí. Agarrar el tupper y comer un latque de adentro. Y dejar el tupper vacío adentro. Ay, no, chicos. Por favor, no me digan que son de tipo de persona que deja tupper vacío en la heladera. Pero claro. No me digan. No, no, yo no. Ah, mirá. Mirá cómo te soltó la mano, Santi. Porque son tres solamente en la casa de la heladera. Y una nena de cuatro. Que todavía no abre la heladera. Que todavía no abre la heladera. Por lo que son dos, por lo que es uno. No, no, no soporto abrir. Peor si no se tenías guardado un pedazo de torta que decís, ¿quién se comió mi torta? Y encima el ladrón deja el tupper vacío. Nada. La mina hacía un descargo por la torta. Vamos a ir al segundo plato, que es una ensalada riquísima de hierbas. Y vamos a ver los ingredientes. ¿Esto es granada? Uf. Clarito. Clarito. ¿Sí? Uy, bueno, granada no es fácil conseguir. Bueno, sí, cuesta a veces un poquito conseguir, es verdad. Nevarrio Chino seguramente allá. Vamos a ir con los ingredientes de esta ensaladita de hierbas. Ingredientes. Perfecto. Tenemos perejil, cilantro, eneldo. Qué buena delantera, cilantro y eneldo. Brasileño los dos. Son dos, no, la rompen. En el Brasil el 60. Total. Hojas de apio, hojas de espinaca, hojas de rabanitos, endidia, menta, aceitunas negras, queso fetas y granitos de granada, que eso le va. Y aparte dice que no es una ensaladita mixta de lechuga, tomate y cebolla. Va a estar buena, muy buena, esta ensalada con variedad de hierbas, ¿sí? Va a quedar muy rico. Con la envidia. Con la envidia. Con la envidia va a quedar... Envidia nos van a tener en casa. Es medio complicado. Los granitos de granada, Nacho, yo sé, se pueden conseguir en fabricaciones militares. Tengo entendido. Los granitos de granada, que no se consigue por ningún lado. Está muy bien, chicos. Ventejémoslo. Ventejémoslo. Ventejémoslo para hacer viernes. Y despide, tenés escondido un conviviente y no te está dando cuenta, Disney. Bueno, escúchame. ¿Qué? No, no, perdóname, perdóname. Sí, no, pará. Cilantro eneldo y aceituna negra, ya está. Ya está. Ya está. ¿Cuánto cobramos este plato? Ah. Y tenés los granitos de granada. Y queso feta. Y queso feta. Pará, esto es una cosa. Queso feta. Pará, y ni hablar de cortar todo, porque las hojas, bueno... Pidan, chicos, pidan, ¿eh? No, eh... No se le podemos preguntar a Vero también después. Pero esto, ¿sabés qué? Es para... Previo a Round de Amor. Esto es para cita, primera cita. Te digo que es... Esto es para primera cita. Pará, pero igual yo te dije que primera cita con hojas no... Pero, también te importa. Es muy al límite. Esto es comida mediterránea, también. Por lo que la comida mediterránea no te deja a pata nunca. Con ninguna circunstancia. Y creo que toca... No tiene efecto colateral. ¿Cuatro lucas la ensalada? No. Cuatro lucas la ensalada, no. Después me dicen a mí cuando quiero cobrar 1.800 del platito de pasta, chicos. Pero, ojo, hay que ver en qué te lo bajo y cómo te lo bajo. Hago una mini ensalada como porque lo fuerte es el plato, lo bajo en bandejeo. Yo es lo que digo, en nuestro restaurante, que vamos a hacer, yo quiero que la gente pueda comer por 1.500 pesos. Y... Por eso, no va a haber carta, pero vos tenés que entender, no va a haber carta, no es carta, y es la experiencia, no es hacer plata. Bueno, yo la re veo la ensaladita como en casualitas, ¿viste? O sea, en bolsitos chiquitos. ¿Tapita de gaseosa? ¿Qué es tapita? Un granito de granada, media hojita de rabanito. No, bueno, pero es para... ¿Qué es miseria? Puede ser noche de hierbas. El día que hagamos noche de hier... Noche de hierbas. Jugado. Vos también, Nacho, te... Noche de hierbas puede terminar en cualquiera. Ensalada de hierbas. Y esta música del mundo. Noche de hierbas. Noche de hierbas. Y metemos una ensalada de esta, podemos hacer una carne con una hojita de romero. Claro. O sea, no es que solo hierbas. La hierba pasa a ser un protagonista. La compañía, la hierba. Se puede hacer con un almíbar de romero. Además, el almíbar le pones una ramita de romero, lo dejas macerar. Y ahí tenés un trago con almíbar de romero. Un chinar. Un chinar. Que es de alcachofa, ¿no? No me sale en castellano neutro. Alcaucil. Y ese menú, 1.500 pesitos. La experiencia. Y después está Maxi Leñani leyéndote poesía. Fernando contándote de películas. Yo hinchándolo con la guinda ahí por ahí. Te sale... Tirándote chistes así. No, te sale Santi contándote alguna historia del deporte. Claro. Mieja. Un cuento de Sacheri. Eso. Como Apo. ¿Te das cuenta? Bueno, en un ratito nos ponemos a... Nos ponemos a... Con la turca Najmías. Obvio, por favor. Nos ponemos a hacer nuestra ensalada de hierbas y los latques. Sí, sí. Mientras tanto, en este... Fuirnos en la semana de la comida israelí. Por eso hoy, Verónica, la turca Najmías, Fernanda Gignielo, en la cocina de Nostoco. ¡Bravísimos! ¡Bravísimos! Pero qué lujazo. Hoy... Esperá que voy a cruzarme. Perdón, ¿eh? Esperá que dejo esto acá. Voy a aprender a cocinar comida israelí. Qué bueno. Sí, señorita. Sí, señorita. Un momento emotivo de la mañana. Hola, amores. Hola, reina hermosa. Ay, hola, buenas. Ya dijiste cuántos. No, pero escucháme, bueno. No, después hice la cuenta bien. Veintipico. Veintipico. Te jodes, señorita. Hoy, pará, que me crucé en el pasillo con ellos. Y fue como... ¡Ay, Vero! ¡Ay, Nacho! Y yo... ¡Hola! Estoy acá, Nacho. Y me saludó con la mano. No. Claro, no, pero... Bueno, no molesto más porque yo quiero tener protagonismo, pero hoy la protagonista son ustedes. Así que me voy. Excelente. Más que yo, Vero, que la tiene súper clara con la comida israelí. Y hoy vamos a aprender a hacer... Vamos a hacer latkes. Los podemos llamar latkes, canapé, mini, tortillita. Llámalo como quieras. Ok, perfecto. Porque igual te van a encantar. No importa el nombre. Tiene papa. Ya si tiene papa, dudo que no me guste y que a todos ustedes no les gusta. Así que arrancamos pelando papas. Vamos a pelar papas, entonces... Que acá te voy a ayudar yo a pelar papas. Genial, que ya tenemos... Esto es algo muy simple, como decías... Vení, al revés. Ahí, ahí, para afuera. Este nunca lo usé. Viste que los pelar papas... Ya es distinto en la comida israelí hasta el pelar papas. No. Este es del once. ¿En serio? Mirá. Mirá, tendría que haber prácticamente... Dame. Tomá. Dame, hacemos al revés y vos rayás. Ahí va. Mirá, yo me voy a bajar acá un poquito el aceite, que ya ahí tenemos el aceite, obviamente, que está calentándose, porque estos son como unos caneles de papa rallada. Se fríen. Se fríen. Son unas mini tortillitas. Siempre me preguntan, ¿se pueden hacer al horno? Sí, los podés hacer al horno. ¿Los querés hacer en la freidora de aire? Sí, podés hacerlo en la freidora de aire. Pero... Pierden la forma, ¿no? Capaz. Pero son más ricos hacerlos en la fritura. Una buena fritura por sumersión. Exacto. ¿Eso quiere decir que esté absolutamente cubierto? Sí, porque si no, absorbe más aceite, ¿no? Exacto, exacto. ¿Viste cuando te dicen, no, yo le hago al horno y le pongo una así y te va a chupar todo ese aceite? Sí, sí, es verdad. Es mucho más sano. O sea, si vas a usar la fritura para cualquier comida, usar una buena cantidad de aceite que freír en poquito aceite. O sea, que esté casi sumergido lo que sea que vayas a freír, porque si no, es afuera demasiado y queda muy poco saludable. Ya de por sí la fritura no es saludable, así que si te vas a dar el gusto, hacela bien. Pero el tema es también, o sea, cuánta fritura uno come, ¿no? Exacto. Una cosa es si comes todos los días frito y, bueno, un cada tanto está buenísimo. Cada tanto darte ese gusto como ahora, comer unos buenos latkes con esta parte de la papa que esté frita. Está genial. Supongo que debe ser un viaje de ida. Ahí como decía Nacho al principio. Sí. Y esto forma parte de este festival de la cocina de Israel que comenzó la semana pasada el 18 de agosto y va a estar hasta el lunes 29. Un montón de días. Un montón de días. Son más de 40 establecimientos en todo el país, porque hay lugares en Tucumán, Mendoza, Tierra del Fuego. ¿En simultáneo? En simultáneo. Esto es, me preguntan, pero ¿en dónde se hace? No, no se hace en un predio. No es en un predio. Es, digamos, la asociación por una iniciativa de la Embajada de Israel que convoca a los distintos establecimientos a mostrar y a dar a conocer lo que es la riquísima, la gastronomía. Hubo esta gente de comida durante la semana. Vos podías ir a tal lugar y la gente de Elueni, la cocinera de Elueni, haciendo, no sé, DJ, haciendo hummus. De otro, de Eretz también, que es otro restaurante. Bueno, enseñándote, el chef de ahí, el cocinero, enseñando muy bobes esto. Exacto. Imagínate que todo es muy bobe, muy Ima, Ipapa, Oma. Es muy así, es de, no, no, mi Oma lo hacía así. Tal cual. La comida turca, las Kenazi, la rusa. Claro, mucho de generación en generación. Si bien son comidas típicas, pero que de generación en generación van ganando también, capaz. Van ganando y justamente, digamos, la idea, en esta edición, que es la quinta edición. Eso te iba a decir, en tu adelantar, como bien dices, es la quinta edición, o sea, que ya se hizo un montón de veces. O sea, es bastante jovencito, pero está bueno que se siga haciendo. Tal cual. Entonces, lo que este año queremos hacer hincapié es en esta fusión, porque a veces dicen, no, cocina judía. No, no es solo cocina judía. Exacto. Tiene que ver con toda la inmigración, con las diferentes corrientes inmigratorias, ya sea de Europa del Este, de todo Medio Oriente, del Mediterráneo, de América, de Sudamérica. Exactamente. Hay una gran inmigración, hay mucho argentino en Israel. Y la fuerza que fue tomando, supongo yo, con cada familia en la que fue pasando cada una de estas comidas. Tal cual, tal cual. Mirá, acá tenés, mirá, un montón de papa. Tenemos un montonazo. Un montonazo de papa. Este es el de las cáscaras. Acá tenemos papa. Entonces, ahora vamos a la receta mesma. Papa. Tenemos cebolla. Papa rallada, que la rallamos con la parte más gruesa del rallador. Tal cual. ¿Se podría hacer con mandolina, por ejemplo? Sí, también. Te va a quedar con otra forma. Ok. Va a quedar con otra forma, pero vale también. Perfecto. Ponemos un poco de cebolla picadita. Sí. No mucha, no tiene que primar. En la proporción, digamos, es un, ponele un quinto de cebolla. Ok. El resto de papa. Perfecto. Esto es, por ejemplo, lo que hay que entender es, la comida, los turcos eran los que de alguna forma tenían mayor poder adquisitivo. Los rusos los que menos poder adquisitivo. Estamos hablando de, imagínate que el pueblo judío tiene 5.000 años en algún momento. Entonces, papa, cebolla, frita es latte. Papa, cebolla, al horno es nille. Papa, cebolla, perdida es barenique. Es la historia de los pueblos. Claro. Es la historia de los pueblos de armar una gastronomía variada con lo que hay. En el caso de Europa del Este, bueno, sí, poco elemento, frío, guerras. Claro. Papa, batata, papa, batata, cebolla. Y cebolla, exactamente. Y nada más. Entonces, ¿cómo reversionamos todo esto? El latke, en esta oportunidad, o sea, lo podemos hacer con remolacha, le podemos agregar remolacha, le podemos agregar lo que queramos. Sí, un poco de papa porque precisamos el almidón de la papa para que se haga. Exactamente, que amalgame bien todo. Y acá querés que repasemos, tenemos la papa rallada, la cebolla, que no era mucha cantidad, y le agregó un huevo. Un huevito. Un huevito. Por eso vos decías cuando estaba ahí el listado que no damos cantidades, porque es un poco el ojo. Exactamente. Es el ojo. Esto para mí, medio que ya está. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, le vamos a poner un poco de harina, poco, poco. Acá vamos a poner, no es una cucharada muy generosa. Una cucharadita, una cucharada al ras, ponele. Una cucharada al ras. Mira, te voy a sacar los huevitos. Estas eran dos papas, ¿verdad? Dos papas, que era una bien grande y una medianita. Una mediana. Un huevo, ¿sí? La cebolla que habrá sido media cebolla chica. Media cebolla chica, sí. Media cebolla chica. Pimienta. Abundante. Abundante pimienta. Y creo que nada más, ¿no? Nada más. Ahora le vamos a poner, si queremos, le podemos poner un poco de ajo. Le vamos a poner, yo tengo acá ajo. Bueno, el ajo también, seguramente sea uno de los ingredientes esenciales. Ajo deshidratado. Y la sal se la vamos a agregar exactamente antes de empezar a freír. Ah, ok. Porque le va a hacer largar todo el almidón y sus jugos. Perfecto. Y nosotros queremos eliminar eso. Ah, ok. Entonces, vamos a salar. Yo acá tengo sal rosada, que me gusta porque se usa menos. Sí, se usa menos. Sala más. Esto está, me parece que bien. Y lo que vamos a hacer es, espérate que busco dos cucharas. Una acá, otra acá. Ahí se viene la magia. Vamos a hacer una prueba. Ok, vale. Que esto también está bueno que lo puedan hacer en sus casas. Sí, con dos cucharas grandes. Dos cucharas. Vamos dándole formita. Le damos forma y vemos si está bien el ligue o si necesita más huevo o alguna cosa. Ok, perfecto. Hacemos uno de prueba. A ver, a ver, a ver. El aceite está perfecto. A cruzar los dedos. Cruzamos los dedos. Pero va bárbaro, es que no se desarma. Lo que tenemos que ver es que no se desarme, entonces arrancamos con la producción. Perfecto, se arranca con la producción de la base de estos latques. 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 Latques, canapé, mini tortilla, mini fritter. Porque esto es como el primer paso para los latques, porque después tenemos lo que le vamos a poner arriba. Este es el latque. Lo que vamos a hacer después es todo, digamos, es un plus. Un decorado. Vamos a hacer un canapé, pero bueno, no sé si... Un canapé con base latque. Con una base de latque. En vez de usar un pan... Una tostadita. O una tostadita, un pan lactado, qué sé yo. O se usa una base de latque. Perfecto. Ahí sí, medio que se están desarmando algunos, creo. Me queda un poco alta la... La mesada. La mesada, sí. Este lo corremos. Ahí va. Lo voy a dar vuelta con este mejor. Van tomando color rosito los latques. Los vamos a dar vuelta. Se están desarmando un toque. Porque supongo que algunos de los que se están desarmando son los que no quedaron como agarraditos con el huevo y el almidón de la papa. Ahí va. Le agregué un toque de harina. Y bueno, y la harina también. Igual no es que se están desarmando todos. Si yo me doy cuenta en casa que se empiezan a desarmar un poco, ¿qué le agrego? ¿Más huevo o más harina? Depende. Ok. Depende. Vas probando. Vas probando. No tiene que ser huevudo, porque no tiene que dar tortilla. Exacto. ¿Entendés? Ah, perfecto. Si vos le agregás exceso de huevo, va a dar más tortilla, que no queremos eso. Está. Pero bueno, va quedando. Ahí. Y les digo que hay un olorcito riquísimo. Vamos dando vuelta. ¿Querés poner un papel acá si no ensuciamos? Sí, ponemos mío. No ensuciamos. Y ahí pongo un poquito más de fuego, ¿verdad? Dale, perfecto. Este está casi. Uy, qué bueno. Esto, a los chicos, sabes cómo, ¿no? Y así, uno atrás de otro. Por eso, si vas a hacerlo, si vas a convertir el latke en canapé, tenelos a un costadito, porque es la típica que pasan por la cocina y a ver qué onda esto. Y de repente no tenés. Y no tenés más para armar ningún canapé. Desapareció. 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 Tal cual. ¿Sabés qué podemos hacer? Nosotras nos podemos quedar, seguir haciendo los latke. Dale. ¿Te parece? Acá ya estamos sacando uno para que vean los latke y después le vamos a poner todo lo que va arriba y después también tenemos la ensalada de hierbas. Exacto. Obvio. Así que tenemos mucho todavía por hacer. Dale. Ahí estamos. Muy cierto que hay un plato completo de latkes. ¿Completo? Sí, está completo. Yo de acá se puede ver tranquilamente. Por lo que entiendo, arrancaremos con el armado del latke canapé o vamos con la ensalada de hierbas. No, vamos a empezar a armar los canapés, ¿no, Vero? ¿Están todos ahí? ¿Están todos los latkes ahí? Sí, no probamos ninguno. Están todos. Mirá qué ganas tenemos, pero están absolutamente todos los latkes esperando a ser armados y formados canapé por Vero. ¿Qué trajiste? Les cuento cómo los vamos a montar. Este no es así el latke sencillo, es un latke reloaded, ¿no? Con una vuelta de tuerca. Me encanta. Entonces lo vamos a montar con, esto es labne o labne. Es el yogur casero, natural, ácido, sin sabor, sin azúcar. Neutro, neutro, neutro. Neutro, neutro, neutro. Es como más cremoso que el del supermercado, ¿no? Porque está colado. Ah, ok. La diferencia es esa. Yo lo hago así griego. Esto tiene, para que lo vean, tiene entre cuatro horas de colado, ponele. Sí, o sea, comes esto y no querés comer nunca más un queso blanco. Sí, no, no, es verdad. Yo lo hago yogur griego en casa y me queda así y es más, a veces lo reemplacé a crema de leche por esto. Con algún brownie queda buenísimo. Entonces tenemos labne por un lado y por otro lado, lo voy a mostrar, no sé si se ve bien, hice una pesca curada. En vez de usar el salmón, lo que estamos usando son, esto es anchoa de banco, no es la anchoa que viene en la lata, es el pescado más grande, es un pescado que puede llegar a pesar dos kilos aproximadamente, viene de Mar del Plata. Tiene una pinta, se nota que está curado ya. Y está curado de forma casera como si fuera así, digamos, un gravlax. Entonces, lo que vamos a hacer es montar. Ahí vemos los latques, bien doraditos. Bien dorados, divinos, divinos, con sus aromas, vamos a hacer una tanda y ponemos. ¿Y esto qué era? Ah, perdón, y esto es, no conseguí eneldo, entonces lo que podemos usar para reemplazar el eneldo es el pirincho del hinojo. Del hinojo. Que en las verdulerías le tenés que pedir por favor al señor que no lo decapite. Sí, lo suelen sacar, lo suelen sacar. Esto es delicioso, sirve para ensaladas, para hacer aderezos. No, y aparte queda súper fresco. Es fresco, es lindo, es rico. Sí, es lindo para decorar. Y aprovechamos también todo lo que tiene, digamos, el vegetal. Sí, 100% el vegetal, exactamente. Eso me parece fundamental. Lo tirás en una sopa. Sí. Y, qué sé yo. Sacarle provecho, como las hojas de la remolacha, que también en muchas verdulerías te venden la remolacha ya cortada o en casa capaz la lavás y después tirás las hojas y sirve para un montón de cosas, unos bundelos de hojas de remolacha. O una lactonesa con remolacha y ajo. Delicioso. Buenísimo, chicos. Bueno, esto... Bueno, le pusiste la cucharadita de yogur. Le pusimos el labneh. Labneh. Le estamos poniendo la pesca curada. Ok. Qué rico esto. Ahí. ¿Pesca curada qué significa? Curada quiere decir que está cocida en un proceso de cocción, no a través del horno, sino a través de ciertos elementos. En este caso es una mezcla de azúcar, sal y alguna bebida blanca, que usé un gin mendocino local, porque la idea también es utilizar productos no solo de estación, sino también locales. Y, mira, ¿cuánto tiempo dejo? Y ahí, por ejemplo, ¿qué pescadito es ese? Esto es anchoa. Anchoa. Es anchoa. ¿Y cuánto tiempo lo dejo en el salón? Anchoa de banco, que no es la anchoa pequeñita, tipo boquerón, la que viene en lata o que compras en la pescadería. Señora. Es una señora anchoa que puede llegar a pesar hasta dos kilos, ¿sí? Y lo podemos hacer en casa tranquilamente. Lo podemos hacer en casa tranquilamente, haces esa mezcla y lo curás entre 24 y 48 horas. Le ponés algunas especias. Un poquito, pensé que podía llegar a ser más tiempo. No, no, ese es el pastrón. Ese es el pastrón, el que lleva de 7 a 15 días de curado. O sea que en 24 horas ya podés tener la anchoa curada. Exacto, depende de la textura que quieras. Ok. Este tiene 48 horas de curado. Y le vamos a poner obviamente un verde, una... Que levante. Que levante, un sabor, una decoration. Esto lo voy a estar presentando el domingo. Sí. El domingo voy a armar un pop-up. Esto quiere decir que un cocinero arma, aparece en una cocina. Aparece. Aparece por una ocasión. Y aparece ahí, Vero. Aparece. Voy a estar en el Moisha de Belgrano, en el de 11 de septiembre, cocinando ahí con la gente. Vamos a armar un menú de un branch israelí. Mirá que bueno. Y uno de los platos va a ser justamente esta pesca curada. Espectacular. ¿Lo querés llevar a si ahorras tiempo y no tienes que hacerlo el domingo? Dudo que la dejen pasar por la puerta. Yo no sé, tenés razón. Yo al menos no la voy a dejar ir. Acá no queda nada. Mirá qué lindos quedan. Son, te digo que para un cumpleaños... Estas cositas lindas las quiero. Está buenísimo. ¿Cómo está? ¿Cuánto? ¿Las dos? Y este... ¿Cuántos hay ahí? ¿Seis? Son dos, son seis. Contundentes. Tenés la anchoa curadita. Tenés el yogur que es casero. Es casero que te lleva anchoa, bueno, también la anchoa. Todo aparte lleva tiempo de elaboración. Donde eso hay que contemplar. 1280 pesos. A ver, si ellos dicen... 1200. ¿1200 cuánto? 80. 1200 de 80. ¿Con 99 centavos? No, con 80 y después te pido, no tengo 20. ¿Me bancás que te deba 20? Bueno, ¿no es a la inversa? Lo dejás, lo redondeás. O depende. No, no, 1820 y te robo 20. Te robo 20. Ok, te robo. Y te lo haces negro. Bueno, mirá, ahí... Ahí ya tenemos los canapé listos con el latke de base. Y ahora en un ratito vamos a seguir con la ensalada de hierbas que va a complementar toda esta comida israelí que nos trajo Vero hoy. Así que, bueno, nada, yo ya te digo que tengan cuidado porque ya arranco a probar, te digo. Dale, yo quiero probar el anchoa separadita, ¿no? Por separado y después lo junto todo. Escuchame, ¿vamos a un corte? Escuchame. Pero para tener esta alimentación saludable como la de Rocky Balboa necesitamos comer unos latkes y una ensalada de hierbas que van a empezar a cocinar en el marco de la Semana Israelí. Verónica Najmías y Percy Glielo. Con la compañía de... Porque la verdad que me estoy instruyendo 100% de la comida israelí de la mano de Vero. Así que ahora, Vero, vamos a hacer la ensaladita de hierbas. Vamos a hacer... Mientras hacemos la ensalada de hierbas, que pueden encontrar la receta en la página. Ah, qué bueno. Triple W... Contanos de eso. Triple W punto cocina israelí punto com punto ar. Ahí están todas las actividades porque hay pop-ups, hay digi sets, hay música en vivo y hay recetas. Ah, muy bien. Y ahí pueden pinchar también en otra vez estas recetas. Pero escucha, Vero, vos también das clases. Yo doy clases también de cocina. ¿Dónde? ¿Dónde te encontramos y demás? En arroba cocina Gizve, S-H-I-S de corta E. Gizve es el nombre de la cafetera donde se hace el café a la turca. Ahí es donde yo doy clases. El 3 de septiembre tengo una clase de Rollana, digamos, con un menú especial de Rollana. ¿Sí? Entonces, en la página de Cocina Israelí pueden encontrar la receta de esta ensalada, que es una ensalada de hierbas. ¿Por qué? Porque usamos las hierbas como base y no como decoración. Acá hice un colchón de espinaca. Tenemos las hojas del apio. No la tire, señora, no la tire, señor, a las hojas del apio. Se comen, no van solo a la sopita. Las podemos comer en una ensalada que queda realmente muy, muy diferente. Como lo que decíamos anteriormente de las hojas de la remolacha. Y de usar 100% de alguna manera o en caldo o en ensalada, pero usar el producto al 100%. Y acá vos te habías armado una vinagreta en el corte. ¿Querés que les contemos qué es lo que tenía? Mientras voy poniendo perejil, esto es perejil, es un montón de perejil limpio, cortado a mano para que no se oxide. Esa vinagreta tiene limón, jugo de limón, aceite de oliva, sal, pimienta y un toque de mostaza en polvo. Perfecto, es como para darle un poquito más de sabor a la ensaladita. Para tirarle una ondina, claro, para tirarle una ondina. Ahí voy partiendo estas hierbas. Vamos a poner acá, tengo unas hojas de albahaca también. Envidias no conseguí. Cuesta conseguir la endivia, ¿no? Sí, afortunadamente. Afortunadamente. Sí, estamos todo bien. ¿Vas a usted, chico? Porque no lo vi, no sentí que estaba atrás y lo vi en... Porque soy un fantasma. En el monitor y fue como, ¡ah! ¿Cómo le va, bien? Muy bien, visitando. Uy, qué rico aromita que hay acá. Mirá, qué rica la vinagreta. Metiste espinaca, las hojas del apio. Sí. Apio, lo dije bien, ¿no? Sí, espinaca, hojas de apio, perejil, cilantro y albahaca. Ah, eh, ¿qué querés? Remonta en los aromas. Esto lo pongo en desodorante. ¿Sabés cómo? Mira, vamos, pobre Fer, vamos a invitarla también a que se una a la cocina. Venga, venga. Ahí me sumo, ahí me sumo. Ahora que vamos a degustar, estoy agarrando los tenedores. Y la idea es, si no encuentran algo, no importa. Esto es con lo que encontrás, con lo que tenés. No encontré granada, realmente no encontré una granada fresca, rica. Bueno, traje unos arándanos para que tenga, para aportarle un poco ese crunch y el agridulce. Vamos a agregarle ahora un poco de queso feta. El queso feta está bueno cortarlo y desgranarlo con la mano, porque tiene esa textura. Claro. Sí, es parte de la onda de este queso. Es como una ricota prensada, ¿no? Exacto, exacto. Esta es de vaca, hay también de cabra. Ah, de cabra. Yo creo de búfala. Eso te iba a decir, de búfala seguro que la tendría que buscar. No, pero no es la burrata de búfala. O también puede haber queso feta de búfala. Sí, seguro, seguro. Habría que ver. Y le vamos a poner unas aceitunas. Acá tenemos dos tipos de aceitunas. La griega tipo calamata y una aceituna negra rica. Esta está descarozada, están condimentadas. ¡Qué bien! Ahí se ve el colorcillo. Ahí se ve el colorcillo y vamos a ponerle unos arándanos para que se mezclen. Es una bomba esto. Es una bomba de sabor. Una explosión de sabor. Una explosión de sabor. Y en la viñagreta dijiste que era limón. Limón, oliva, un poquito de mostaza. Ahí va. Y le pusiste sal o pimienta. Sal y pimienta y la mostaza. Y está bien mezcladito, ¿no? Obviamente. Y mostaza en polvo. Si tienen una mostaza rica también va a poner una cucharada. Le aporta... De Dijon. De Dijon. De Dijon. Antigua, la que quieras. Antigua de Dijon. La que quieras. La que quieras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Mostaza antigua? ¿Qué viene con la semilla? Se llama antigua. Esa es riquísima porque tenés los granitos. Sí. Muy bien. Tenés los granitos de la... Bueno, mirá, yo voy acercando acá que esto es lo que tenemos ya listo. Turca, me encantó verte. Mil gracias por venir. Dame un abrazo. Muchas gracias por la invitación. ¡Uy! 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 Hermoso. Gracias y a este hermoso equipo que tenés acá en el Canal de la Ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Gracias, Persi. Los invitamos a que se queden con Brenda Brecher en N1230 aquí en el Canal de la Ciudad. También los invitamos a que se queden a disfrutar de toda la programación que tenemos preparada para ustedes. Nos volvemos a encontrar el día lunes a las 10 de la mañana en este gran show que se llama Hoy nos toca. Buen fin de semana. Chau, gracias. La mesa nuestra en la familia. Me encontró con un chef y otra vez, con su cara de pocos amigos, siempre tengo un problema conmigo y sigo dando vueltas sin saber qué hacer. No sé.